Creer, hay que tener una creencia, hay que tener una, de pronto, por decirlo así, una identidad religiosa. No hay necesidad de creer en nada para ser bueno. Yo fui creado en una familia católica, fui bautizado e hice mi primera comunión. Empecé a generar preguntas y esas preguntas me llevaron a ponerme a investigar, a sacar mi propia conclusión. Es importantísimo creer en Dios, es importante tener un ser supremo con el que uno se pueda comunicar. El problema que vemos los ateos es que mediante las religiones se crea un fundamentalismo que genera violencia. Las religiones deben estar separadas del Estado. La asociación se basa más en más acciones y menos oraciones, yo diría. Hemos hecho varios eventos o acciones sociales donde ayudamos a niños o a personas con un desastre como pasó en Ecuador. Mi base religiosa, mi fundamento religioso es plenamente el servicio social. No abro otra puerta que tú señalas del servicio desinteresadamente. El servicio creo que es desinteresado, es voluntario, es algo espontáneo y algo que nace. Yo pienso que no necesita tener una creencia para poder ayudar a la otra persona, porque divinamente puede hacer algo en bien del otro sin necesidad de tener una creencia. En el país todos pensamos diferente, tenemos diversas formas de ver el mundo. Lo importante es que haya tolerancia, que nos ayudemos unos con otros y que haya esa reconciliación que quiere el país.